Tiene muy claro que su boda con Asraf está entre todo. Isa Pantoja se vestía de novia por primera vez en exclusiva para lecturas. La hija de Isabel Pantoja está muy ilusionada y ya tiene elegido su primer vestido. El 26 de junio será el gran día de la pareja pero algo empaña enormemente la ilusión de la joven. Isa afronta esto sin su madre. La echo de menos, nos confiesa en primera persona. La tonadillera ni siquiera se pone ya en contacto con ella por teléfono. Me da pena no poder ir con mi madre a ver vestidos. Isa Pantoja se rompe al pensar en su madre en su última entrevista concedida en exclusiva para lecturas. La hija de la tonadillera no puede contar con su madre. Encerrada en Cantora, Pantoja ni siquiera mantiene comunicación con ella. Tal y como le confesaba a Ana Rosa, Isa no ha podido ponerse en contacto con su madre desde hace ya dos semanas. El silencio impera. Estoy agobiada, no vivo mi boda en un jajaja, nos explica Isa en exclusiva. No tengo ayuda y no es por mi madre. Ni siquiera con Dulce. También tiene sus problemas. Igualmente me pienso casar. Vamos los dos al notario. Eso lo sabe Dios. Para la hija de la cantante no hay otra opción que casarse el próximo junio. Con que esté su hijo y su futuro marido, será más que suficiente. Reunir a toda la familia va a ser más complicado. Tanto Isa como Asraf tienen claro que están dispuestos a todo para que sus familias estén con ellos. No va a ser fácil, sobre todo por la rama de la hija de la cantante pero quieren dar su lugar a todos. Kiko Rivera se ponía en contacto con su hermana para asegurarle que su presencia no va a faltar. Yo voy a ir a tu boda vaya quien vaya, le aseguraba. Soy el que te lleva al altar, cariño, y no hay día en que no piense en eso. Para mí tu boda es prioridad y quiero que lo tengas presente. No me lo pierdo ni muerto. No me lo pierdo ni muerto. No me lo pierdo ni muerto.